Bueno, muchísimas gracias siempre por el apoyo, ¿no? Esto es producto del apoyo que nos brinda permanentemente la gente, bueno, del resultado de las elecciones y que vamos a seguir trabajando con toda esta gente joven que, porque la lista nuestra no supera los 40 años, así que, bueno, con toda esta gente joven que quiere militar y que quiere seguir trabajando por la sociedad del recreo. De su voz, para la gente, la nómina de los candidatos, tanto como senador como concejal. Sí, Patricia Sánchez, candidata a senadora, Franco Careta, candidato a senador suplente, Ariel Espinosa, primer concejal, Luis Polti, segundo concejal, Anabel Azón, tercer concejal, primer suplente, Brenda Romero, segundo suplente, José Luis Pardo, y tercer suplente, Dorcas Villalba. Intendente, ¿cuáles son las expectativas que tienen para las elecciones? Ah, muy buenas. La verdad que estábamos esperando la conformación de esta lista, pues en realidad teníamos un incertudo, no sabíamos, no sonaba ningún nombre de enfrente, ¿no? Y de repente, uno se encuentra con un montón de nombres, pero todo bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su opinión respecto a que algunos intendentes que eran del frente para la victoria votaron ahora para irse al frente de tercera exposición? No sé de quién están hablando, creo que uno solo se muestra. Y bueno, ¿cuál es su opinión? La verdad que yo lo quiero mucho a mi amigo, pero en política creo que ha realizado el peor acto de coherencia, porque no puede andar paseando la camioneta con la foto de Cristina durante seis años, y después saliendo, saliendo a decir que estás con masa, que estás con... La verdad que él ha defendido la 125, ha sido uno de los únicos intendentes. Ni yo la defendí como la defendió a Cristina él. Y bueno, hoy que esté en esa posición, la verdad que... Falta un poco de convicción, digamos. Yo no sé si es convicción o no sé qué habrá pasado por su cabeza. Yo hablo de incoherencia. Al intendente Jalí también te lo vincula también con más. No, no. ¿Viste? El intendente Jalí estuvo reunido con la presidenta, y él me manifestó a mí personalmente, estuvo en una reunión con él, estuvo con la presidenta y le comprometí con la presidenta que él iba a estar en el espacio del Frente para la Victoria en esta elección. ¿Sí? No sé más adelante. Pero en esta elección, él estaba en el espacio del Frente para la Victoria. Bien.